Deseo hablaros de mi madre. Para mí ha sido la mujer más importante. El pasado año falleció. Recuerdo cómo me contaba episodios de su vida. Siendo pequeña, cómo veía a los aviones alemanes del bando franquista bombardear la fábrica minera de Mieres en Asturias. Cómo impresionaron a su padre por motivos políticos. Los años del hambre entre 1940 y 1950. Lo cual les obligó a abandonar su Asturias querida y trasladarse a León a trabajar en las minas del Bielzo. Al poco tiempo falleció mi abuela y mi madre tuvo que hacerse cargo de sus seis hermanos, pues ella era la mayor con tan solo diez años. Su padre se volvió a casar con una mujer viuda que tenía cuatro hijos y tuvieron dos más, lo cual pasaron a ser doce. Y ella, siendo la mayor de las mujeres, tuvo que hacerse cargo de las tareas propias del hogar de toda la familia. En aquella época el hombre no colaboraba en las tareas del hogar. Mi madre se casó y por fin parecía liberarse de tanto trabajo, pero tuvo cuatro hijos y la historia se repetía también con los nietos. Su vida fue muy dura y difícil. Quiero resaltar su bondad y entrega por todos nosotros. Ha sido una mujer luchadora como tantas otras que al día de hoy realizan la labor que ella antes había desarrollado.